...a la propuesta constitucional, plantea saltar un mecanismo de entrada para ejecutir derechamente los de un eventual nuevo proceso constituyente. ¿Habrían nuevas reglas? ¿Y cuáles serían? Silvia Córdoba, nos cuenta. Solo dos domingos faltan para el plebiscito. Los comandos agotan sus últimas pistas para captar votos ante un exceso constituyente. Una cosa es la voluntad del gobierno en lo que nosotros... ...y el gobierno también... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!